Agua Blanca es un corregimiento ubicado en la subregión del norte del departamento con una población que se aproxima a los 1.200 habitantes distribuidos en sus nueve veredas su población es campesina, gente humilde y trabajadora Agua Blanca aproximadamente a 18 kilómetros de su casco urbano el municipio de Bucaracica, norte de Santander Agua Blanca con una altura promedio que va desde los 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar a los 2.100 metros y una temperatura de 15 a 25 grados centígrados con una tradición económica basada en la producción agrícola, en la ganadería la producción del café, mora, yuca, caña, fríjol, entre otros Agua Blanca posee una riqueza hídrica invaluable, la quebrada, la locha, la gamusa, el mosquito, pamplona y agua blanca, que riega y nutre esta parte del departamento sus capillas y actos religiosos son la expresión de un pueblo profundamente católico cristiano las actividades deportivas son espacios de alegría, encuentro y cooperación los campeonatos y actividades culturales tienen como finalidad ayudar al más necesitado contamos con una fauna rica en especies y una flora que adorna nuestra región a nivel sociopolítico contamos con juntas organizadas que poco a poco luchan por mejorar la calidad de vida de todos se cuenta con un centro educativo y varias sedes donde se brinda el servicio formativo y de transformación social a niños y jóvenes en las distintas veredas cada mañana los estudiantes madrugan a estudiar llevando entre sus mochilas el deseo de superación convencidos que la educación es la mejor herramienta que nos conduce a ser personas libres, críticas y sin egoísmos agua blanca puede llegar a ser una importante despensa agrícola autosostenible debido a la fertilidad de sus tierras y a nivel turístico cuenta con espacios para ecoturismo, camping, glamping, senderismo avistamiento de aves, paisajismo y turismo de aventura aire puro, agua fresca, paisajes y atardeceres hermosos son el diario vivir en el corregimiento de agua blanca con espacios por encima de TV también le metreflexig Cara de manto brinda los que estén debería habilar Gracias por ver el video.